...y lleno en el Estadio Calderón. La recaudación se elevó a 60 millones de pesetas, pero esa expectación no tuvo en el terreno de juego la réplica de un buen fútbol. Este Atlético Real Madrid ha estado lejos de ser un buen partido, pero sí fue un encuentro emocionante. En el gol que significó la victoria del Madrid, jugada de mala suerte para el equipo rojiblanco, pero también fallo estrepitoso de Ruiz y el portero Fillol, que no se entendieron en la acción. A partir de este momento, la capacidad ofensiva y de remate del Atlético estaba a prueba, pero hoy el equipo madrileño, en estos dos factores tan esenciales del juego, no estuvo a la altura de las circunstancias. Juega la pelota Clemente. Michel, Chendo y Marina. Arteche, sobre el Andávuru, este a da Silva, que tiene la primera oportunidad para marcar. Es Marina. Sobre Quique Setién, que con Valdano han sido los dos mejores jugadores del partido. Cabrera y Landávuru en otra buena oportunidad. Hugo Sánchez, abucheado cada vez que tocaba la pelota. Juanito que lanza y ahí está el remate de Ruiz a su propia portería. Vamos a ver la jugada repetida. Fillol queda sorprendido a media salida y Ruiz al fondo de la red de su portero. Landávuru o Julio Prieto y da Silva que cae ante Maceda. Sigue la jugada. Rechaces y ahora el que cae es Setién.